¡Hola preciosas! ¿Qué tal estáis? En el vídeo de hoy os traigo el haul de compras y recibidos del mes de julio y agosto en el que me va a dar hasta vergüenza enseñaros las cosas porque como recordaréis y ya me seguís de antes en el último haul que grabé dije que no iba a comprar más y yo no sé para qué digo esto porque no lo voy a volver a decir en la vida no sé para qué digo esto si luego sigo comprando y comprando y comprando y comprando y comprando y comprando y luego me tengo que disculpar para eso no vuelvo a decir nada más porque además yo sé que a muchas y a muchas os gustan las compras que hago y que sobre todo que os las enseñe y por lo tanto no me vuelvo a disculpar más porque yo también es que parezco nueva no me conozco a mí misma si no soy capaz de dejar de comprar pues no voy a decir más que no voy a comprar así que me dejo de rollos y vamos a comenzar lo primero que os quiero enseñar es un productito que me han enviado desde un vendedor de Amazon y que os quería haber enseñado en favoritos porque me encantó pero se le gastó la batería y por lo tanto no quería enseñaroslo medio mal pero es un favorito auténtico es esto de aquí es un espejo de maquillaje que mirad ahí se va a ver todo mi tocador fotitos de Mario un poco todo el destrozo que tengo como veis es bastante grande y tiene una calidad estupenda me encanta el espejo os voy a dejar un descuentito aquí abajo por si os interesa os voy a enseñar los puntos a favor que tiene el espejo en relación con otros espejos lo primero de todo es que la base aparte de ser muy estable tiene como forma de bandejita y por lo tanto yo aquí por ejemplo pues voy dejando las pinzas de depilar o incluso a veces dejo alguna sombrita suelta que uso más a diario de estas de tono hueso y cosas así y por lo tanto la bandejita o mejor dicho la base tipo bandejita me encanta luego por otro lado enseñaros también que tiene aumento y el aumento mola un montón porque aquí detrás como veis ahí tiene un circulito que tú lo coges tiene aquí una pestañita la sacas la coges haces así se pega directamente y es un aumento de 5 por 5 aumentos vaya y por lo tanto es estupendo para depilarse las cejas o para quitarse los pelillos que no deberían estar donde a veces aparecen y por lo tanto luego otra vez volver a ponerlo en su sitio es súper fácil y lo mejor de todo lo que mejor mejor y más guay me parece es que tiene luz veis ahí pero tiene una luz completa no son puntitos como otros espejos que estamos viendo últimamente por redes sociales que son como a puntitos y que realmente a mí me da la sensación de que esos puntitos más que nada lo que hacen es deslumbrar molestan más que otra cosa porque yo también he tenido espejos así y este así con lo que es la banda completa de luz es maravillosa además también como punto a favor es que se carga por USB y por lo tanto es muy facilito mantenerlo siempre cargado además la luz no va decayendo en intensidad sino que simplemente tras unas horas de uso a mí me dura creo que unos 5 días la luz pues tras unas horas de uso directamente lo que pasa es que el espejo no se enciende no es que al principio alumbre muchísimo y luego la luz según se va gastando la batería baje de intensidad sino todo lo contrario simplemente cuando se gasta se apaga o no enciende por lo tanto me parece un espejo maravilloso le doy desde aquí las gracias al vendedor por contactar conmigo para mandármelo porque me ha gustado muchísimo y si os interesa echarle un vistacito ya os digo que os dejo en la caja de información todos los links necesarios a este espejo y al pequeño descuentito que vais a tener si os apetece comprarlo bueno no os he dicho nada pero sé que os va a gustar mi pelo porque conociéndoos como sois todas unas curiosas os va a gustar y unos curiosos seguro que tengo algún curioso bueno sé que lo hay por ahí más de uno además me he enterado últimamente y cosa que me hace mucha ilusión si os gusta mi pelo os puedo decir que el otro día en maquillalia me compré como una especie de tintes semipermanentes que solo costaba en tres euritos porque como tengo las puntas del pelo de la decoloración un poco fritas y ya me lo tengo que ir cortando pues dije pues antes de cortármelo voy a hacer algo chuli en el pelo me apetecía como al final una está muy influenciada por todo lo que ve por redes sociales pues al final yo también tenía que caer con hacerme alguna cosilla de estas en el pelo porque la verdad es que mola me compré el rosa fucsia y me compré también un morado así potente súper chulo que me imagino que me lo veréis en próximos vídeos porque antes de cortarme el pelo probaré a ponerme el morado además es súper fácil si os interesa ya lo sacaré en algún vídeo y os explicaré de momento os dejo también el enlace en la cajita de información por si le queréis echar un vistazo porque además es súper baratito el tinte cuesta solo tres euros y como veis da muchísimo color y mola un montón pasando a lo que son compras os voy a enseñar madre mía que me he pasado siete pueblos este verano lo primero de todo y para quitarme el cargo de conciencia que os voy a enseñar y no me matéis por favor va a ser esto de aquí que si habéis visto mi antijol dije que no me la pensaba comprar es por supuesto la moda renaissance de anastasia auténtica y vosotras y nunca mejor dicho y no youtube vosotras suscriptoras mías del alma me habéis hecho picar se cayó me habéis hecho picar ¿por qué? pues porque como yo dije en el antijol que no pensaba comprarme la paleta de anastasia de desligil porque se me había pasado como la neura de ella pues todas empezasteis a decirme pero ¿qué dices? no sabes lo que te pierdes es la mejor paleta de mi tocador es la que mejor pigmenta la mejor de todas todas muchísimos comentarios en el vídeo del antijol me decíais que no podía dejar pasar la anastasia auténtica pues me hicisteis al final que me lo pensara muy bien y como además tenía un descuento en cool beauty que no recordaba pero lo miré y estaba ahí del 15% aproveché y me la compré al final y la verdad es que os tengo que dar la razón a todas porque no me arrepiento para nada es una paleta estupenda divina y maravillosa voy a continuar con paletas y os enseño que por supuesto en mi colección no podía faltar esta de aquí la naked hit me da esta cosa abrirla para que la veáis porque es que debéis de estar más que hartas ya de ver estas paletas ya aburre son paletas que este verano no ha parado pues de darse la plasta en redes sociales con ellas y están ya más vistas entre comillas que el te veo y os tengo que decir una cosa sobre esta paleta para mi es una apreciación la que he encontrado gente que me ha dado la razón y gente que no ya sabéis os he comentado en varios vídeos que tengo una amiga que trabaja en Urban Decay que es maquilladora profesional y se lo he comentado a ella y para mi su opinión es importante y ella si me ha dado la razón y es que tengo la sensación de que te hagas el look que te hagas con esta paleta al final todos son iguales y no me matéis pero para mi es así o sea el problema que le veo a esta paleta es que al final todos los looks son iguales te salen prácticamente igual de hecho miras en internet looks con la Naked Heat y de verdad que yo a mi me parece que son siempre el mismo solución como me dijo mi amiga Cris combinarla con otras paletas simplemente utilizando esta con otros tonos de otras paletas esto se soluciona rápidamente pero si usamos esta paleta íntegramente para hacer un look es muy fácil que al final nos queden muy 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 parecidos todos si estáis de acuerdo conmigo guay y si no pues decirme por qué no estáis de acuerdo en comentarios voy a continuar enseñándoos otra paletita y ya de paso enlazo con un pedido que hice a la web de Tarte lo hice porque tenía un 20% de descuento en la compra en general y echando cuentas vi que me salía a cuenta lo mismo que si hubieran puesto gastos de envío gratis es decir hay veces que ponen 20% de descuento y hay veces que ponen gastos de envío gratis en la web en la web de Tarte pues en la web de Tarte es que cuando me atranco no salgo de ahí entonces como eché cálculos y vi que me compensaba me cogí una paletita que ya os he enseñado por Instagram que es una de mis amadas desde hace años desde antes de que naciera Mario yo quería esta paleta bueno no sé si antes o el año que nació Mario una cosa así pero vamos yo quería esta paleta es la Tarte la Tarte a secas y es que no me digáis que no es preciosa y además es que son mis tonos total tonos topo tonos morados y tonos neutros que son maravillosos esto es un comprón y adoro esta paleta directamente se ha convertido en mi paleta de cabecera en mi paleta de diario y en mi paleta cómoda de maquillajes cómodos por excelencia me encanta las paletas de Tarte huelen a vainilla casi es un olor a vainilla un poco como casi como a chocolate blanco así a vainillado me gustan muchísimo ya sabéis que tengo también la Tarteis Pro y la verdad es que aunque la de Anastasia Beverly Hills es maravillosa yo tengo una especie de amor divino a la marca de Tarte y la verdad es que no es injustificado porque voy a continuar enseñándoos que me pedí también porque tenía muchísimas ganas de probarlo el corrector shade tape en el tono light y también me tiene loca este corrector me tiene alucinada lo habéis visto también en el vídeo anterior que subí y es que de verdad este corrector ahora mismo a día de hoy pues le ha pegado la patada a todos mis correctores es increíble sobre todo la duración sin deteriorarse que tiene la ojera no lo chupa la luminosidad aguanta todo el día y aunque me lo pedí muy claro para el tono de piel que tengo ahora mismo sé perfectamente que dentro de unos meses me va a estar perfecto y que realmente mi color de invierno es mi color real el color en el que más meses mi piel está por lo tanto aunque ahora mismo me vaya un poco clarito lo voy combinando con otros más oscuros y me voy apañando bastante bien y me gusta muchísimo creo que es una compra acertadísima tengo que comentaros que es cierto que puede resecar un poquito pero no es nada que no tenga solución si hidratamos muy bien la ojera si la tenemos muy bien hidratada no tenemos por qué tener ni el más mínimo problema con este corrector y para mí no hace falta sellar el acabado es mate y por lo tanto si tenéis la ojera reseca olvidaros de sellar porque no hace ninguna falta pero luego lo que es ya os digo la duración la luminosidad sobre todo que llega la noche te vas a desmaquillar y te sigues viendo que tienes toda la ojera como no como exactamente recién maquillada porque eso es imposible por los agentes externos que atacan la piel y todo pero casi casi por lo tanto es genial es genial me encanta este corrector y ya por último os enseño del pedido atar que solo por 10 euros más no puede evitar añadir en la cesta esto de aquí veis ahí es un iluminador y un bronceador y la verdad es que tengo un poco de sentimientos encontrados con ellos porque el bronceador es muy oscuro y bastante naranja pero es cierto la textura por supuesto es divina pero es bien cierto que cuando he llegado a estar super morena que ya no lo estoy para nada pero los días que más morena he llegado a estar me ha sentado divino o sea que al principio lo abres y asusta muchísimo pero luego para nada va genial o sea se te adapta el tono de la piel perfectamente y me ha gustado mucho pone que es el Hotel Heires pero bueno si no digo algún tono o algo se me olvida directamente os lo dejo en la cajita de información no os preocupéis porque en los Halls siempre dejo toda la información en la cajita para que no tengáis ningún problema y el iluminador si acaso de todo el pedido es quizá lo que menos me gustó lo que pasa a ver veis ahí es un iluminador doradito lo que pasa es que la primera impresión fue que no me gustó nada porque tenía muchas partículitas de purpurina gruesas pero si bien es cierto a medida que lo que lo voy utilizando y swatcheando estas partículitas desaparecen bastante como veis es muy potente y por lo tanto no es un iluminador voy a intentar acercar un poco más y que lo veáis muy muy bien no es un iluminador de diario yo no lo veo así pero es un iluminador de noche de salir de iluminador potentorro muy 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 bonito entonces dentro de todo el pedido si hay algo que me pudo gustar un poco menos es el iluminador pero es cierto que es un iluminador muy bonito que al principio asusta porque se le ven muchos trocitos pero son como que están en la capita de arriba en el momento en que lo usamos un par de veces o directamente pasamos un poquito el dedo para quitárselo ya esos trocitos gruesos desaparecen entonces no es tan mala compra voy a terminar enseñando en cuestión de ojos y sombras que hice un pedido a maquillalia porque se me metió en la retina por completo la sombra alchemist de la última colección de nabla y siempre estaba agotada y también tenía yo metido también en la cabeza de hacía tiempo la sombra no me acuerdo exactamente cuál es la sombra water dream porque porcelain porcelain make up o como sea decía que era como ponerse polvo de hadas en los ojos y por lo tanto pues yo tenía ahí un poco la cosilla de querer esa sombra porque en verano si a veces no me apetece maquillarme pero quiero darme un toquecito guay pues me gusta mucho ponerme simplemente una sombra brillante en la cuenca y máscara de pestañas a tope y por lo tanto pues se me había metido ahí en la cabeza esa sombra y acabé haciéndome esta paletita de aquí cogiendo varias sombras de distintas colecciones de nabla veis ahí creo que me quedó una paleta preciosa y por supuesto esperé sacaron la alchemist os voy a enseñar que esta esta de aquí es la alchemist esta es water dream y estas la verdad es que no lo sé voy a mirarlo esta malvita de aquí se llama circle o circle y es como una especie de malvita apagado muy 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 bonito es con la que me he maquillado hoy hoy me he maquillado con esta luego también tenéis aquí la verde esta tan preciosa que se llama radical que también la tenía yo un poco así metida entre ceja y ceja y me encanta es preciosa esta es la que llevo en el párpado móvil así brillante que es la glasswork que también la tenía metida en la perejila y la verdad es que esta bueno no me ha entusiasmado tanto como yo pensaba la verdad no me ha gustado tanto me resulta poco pigmentada y difícil de conseguir ese tono y ese brillo que tiene en el godet y por último la rosita más clarita es la sensuel que es muy parecida a la water dream pero en rosita muy brillante muy purpurinosas las dos tanto la water dream como la sensuel creo que no hace falta que os haga swatches de todas porque realmente si preferís os puedo hacer un look con esta paletita me puedo apañar para haceros un look con esta paleta porque están ya bastante vistas y no son como la última novedad en maquillaje pero bueno yo las tenía ahí un poco metidas en la cabeza y ya de paso me cogí la paletita pequeña de 6 en negro que era la que más barata me salía porque tampoco necesito que la paleta sea la de la última colección y que me salga 2 euros más cara evidentemente os voy a enseñar también el pedido que hice a la web de online cosméticos y que os enseñé en Instagram hace ya pues os digo en julio hace muchísimo los enseñé también en el último vídeo que hice y son estos dos coloretes de aquí que no me voy a enrollar mucho con ellos porque ya hablé de ellos en el vídeo anterior creo que son coloretes que se pueden parecer mucho al California de Benefit y por lo tanto me los pillé porque me gustaban muchísimo son el 01 y el 05 el 01 es más anaranjado y el 05 es un poquito más rosa fucsia y son preciosos y me gustan muchísimo creo que son una muy buena compra y como siempre digo creo que Bell y sobre todo su gama Secretail y su gama Hypoallergenic es una marca low cost que está en mi top creo que es de las mejores por no decir la mejor esto también nos lo enseñé son los polvos compactos con factor de protección 50 me los cogí en el número 4 porque ya estaba un poco morena por aquel entonces a día de hoy me siguen yendo muy bien todavía son un pelín oscuritos y ya me pensaré si cogerme unos más claros para el invierno porque lo que sí que vengo observando es que aunque me encantan por la función que tienen y por el y por el factor de protección es cierto que me he dado cuenta de que no retienen muy bien los brillos me salen brillos enseguida si por ejemplo llevo la base como hoy de Dermacol es cierto que me salen brillos rápidamente con ellos y por lo tanto me doy cuenta de que no retienen muy bien tengo otros polvos compactos que me aguantan bastante mejor los brillos pero gustarme me gusta mucho ya lo sabéis porque os lo he dicho continúo enseñándoos este lápiz para cejas de aquí que también es de Belle de la gama Secret Tail es el 01 y me está gustando muchísimo es el que llevo ahora mismo tiene formato lapicito normal y corriente y luego tiene su cepillo en la otra punta el tono me encanta para ahora mismo mi tono de pelo piel cejas me gusta mucho y el único inconveniente que le puedo poner es que ahora mismo la mina está muy cremosa debido a que todavía hace calor pero estoy segura de que esto cuanto venga un poquito el frío va a ser bueno porque no pigmentará tantísimo y por lo tanto pues será mejor para la hora de tratar el lápiz pero aún así es un lápiz que se trabaja muy bien y que tiene un tono muy guay ahora mismo para mi tono de rubio me estoy manchando por favor es que tengo como toda la mesa llena de lápiz negro en trocitos y lo estoy poniendo todo perdido de verdad a ver me estoy manchando más que horror pero que pasa menudo estropicio me lo acabo de hacer como no estas cosas siempre me pasan grabando vídeos esto me pasa por guarrilla y por no limpiar la mesa continúo con el pedido a online cosméticos y os enseño que también me pedí esta pomadita de cejas de aquí que confieso que todavía no he podido estrenar porque pues sinceramente se me había olvidado que la tenía se me había olvidado que la tenía también por la circunstancia de que desde que hemos vuelto de las vacaciones y del veraneo y tal como Mario solo lleva dos días de cole realmente cuando me he maquillado es que no he tenido tiempo de pararme tantísimo a maquillarme no he podido dedicarle tanto tiempo como para sacar la pomada de cejas que considero que es de obligado uso con tiempo por así decirlo me refiero que necesitas tiempo para concentrarte sobre todo yo que nunca me he maquillado con pomada y quiero pues eso tener tiempo para hacerlo tranquilamente y poder maquillarme tranquilamente con ella es en el tono 01 light y ya os iré diciendo que me parece pues en próximos vídeos y por último os voy a enseñar que me cogí también porque los tenía metidos en la perejila como digo yo estos labiales de aquí de la colección de Marcelina de los hipoallergenic de Belle veis ahí me cogí todos estos tonos creo que los cogí en dos ponidos distintos ay por dios la verdad es que han sacado unos tonos en esta colección que me parecían todos tan bonitos que fui viendo los swatches que hace esta Esther Gotti Makeup en su vídeo en uno de sus vídeos que ella tiene muy buena luz y se ven muy bien los labiales y me fío mucho de su opinión y la verdad es que me gustaron muchísimo y me pedí unos cuantos os voy a enseñar que me cogí ahora mismo el que llevo los labios es este que como veis queda bastante oscurito es el 04 San Francisco y la verdad es que a ver lo estoy no hace ni una hora que me lo apliqué y si es cierto que lo estoy notando ya bastante reseco ya tengo marca en la comisura así que hombre no son los labiales más cómodos del mundo por lo menos este el otro día estrené este de aquí que es el 05 berlín que es el típico tono mauve topo que me encanta también es precioso pero también reseca un poquito y los que sí que me han dejado bastante más complacida son estos tres de aquí os voy a enseñar son el 03 el 103 y el 104 este de aquí queda un tono precioso un rojo así matadito muy bonito muy 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 bonito este de aquí es el rojo 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 divino maravilloso rojo que te lo cojo y este de aquí es un tonito un poquito más neón más de veranito y este sí que dudo que lo vaya a usar mucho más ahora ya en la época que queda estos otros dos sí que les voy a dar muchísimo más uso veis ahí que tienen un tono muy bonito y la verdad es que a ver no son los labiales más cómodos que tengo pero es cierto que depende del color por lo que estoy notando este que puede que sea el más incómodo de los cinco el tono topo me encanta lo que pasa es que es cierto que se parece bastante al embellishment mirar ahí y es cierto también que para mí el embellishment es un tono un labial perdón de los lingerie de NYX joder estoy fina se parece mucho al lingerie de NYX en el tono embellishment como podéis ver ahí y la verdad es que sí es cierto que el lingerie me resulta mucho más cómodo de llevar en el labio es como que el pigmento es más elástico por lo tanto noto que que reseca menos o que se cuartea menos a mí el lingerie ya sabéis que me gusta muchísimo pero es que este lo quería probar así que bueno ahí tenéis más o menos mi opinión el rojo 103 es divino el paris es un tono divino divinísimo me gusta muchísimo y bueno es que no me quiero enrollar más con los labiales estos Las Vegas queda un granate bastante oscurito precioso y ya os digo que para mí son labiales que también es cierto que para el precio que tienen van muy bien voy a continuar enseñándoos que cuando hice mi visitita esta a Madrid en la que dejé a Mario con los abuelos y me vine de novios Luis y yo estuvimos dos días y medio solos sin hijo y era el cachondeo de que estábamos de novios y fuimos a darnos una vuelta por el plenilunio y entré aquí y acabé picando con un par de cosillas uno es este corrector de aquí que es de los Skin Tone Concealer en el tono 04 y es un tono salmóncito yo os puedo decir que es un corrector muy agradable de usar creo que es un corrector perfecto para maquillaje para principiantes o para chicas jovencitas a ver a mí como corrector en sí no me funciona demasiado me funciona como precorrector ya que tiene un tono salmonado bastante notorio y por lo tanto creo que me mata muy bien lo que es la oscuridad de la ojera es bastante hidratante cosa que considero buena muy buena no reseca la zona tampoco y sí que lo veo pues eso un corrector que para lo que es sobre todo me parece que puede ir muy bien en chicas jovencitas que no tengan la piel excesivamente grasa puede ir muy bien y luego también me cogí yo la loca de los polvos de sol con acabado satinado de los radian fusion esto de aquí en el tono 05 que aunque os parezca os va a parecer un bronzer pero no lo es porque los polvos radian fusion realmente son polvos de acabado satinado de kiko son los polvos normales de acabado de acabado satinado de kiko que pasa que le comenté a la chica que me atendió que me apetecía probar a coger un tono oscuro un tono de chicas más morenitas de este de este modelo de polvos y ver que tal quedaba como bronceador ella se quedó un poco extrañada como diciendo que dice esta pero como se puso a probarme los productos en el tocador que tienen allí en la tienda ella misma alucinó y me acabó dando la razón pues resulta que de a mí de bronceador me van divinos y encima me dejan el acabado que a mí me gusta que si quiero un acabado un poquito más satinado y no completamente mate en cuanto a bronceador se refiere pues estos van genial ya sabéis que yo soy muy blanquita y a mí estos realmente cuando estuve muy muy morena no me servían me iban mejor los Laguna de Nash pero ahora que otra vez ya estoy perdiendo el tono y me estoy empezando a quedar entre amarilla y verdosa los he rescatado y me están encantando otra vez y fueron una compra súper inteligente mejor que los propios polvos de sol de la marca de Kiko y ya por último no puedo dejar de comentaros el famoso corrector que os enseñé en el vídeo pasado en el vídeo de favoritos este de aquí es DNI Makeup en el tono ah pone que es el número 5 os voy a leer la descripción que no os la leí en el vídeo de favoritos y creo que os puede interesar pone que es hidratante fijo y cubriente que hay cuatro colores de fina textura que aporta luz al fondo de maquillaje habitual y neutralizan los subtonos de pigmentación de pigmentación rosáceo amarillento y pardo pues estoy completamente de acuerdo es hidratante es bastante cubriente y sobre todo es completamente líquido esto que hace pues que te lo apliques y parece que no lleves absolutamente nada parece que no tienes ojeras cuando te pones este corrector este corrector es divino y maravilloso lo adoro me podéis decir pero como dices esto de este si acabas de decir lo mismo del de shape tape de Tarte que es completamente distinto pues si porque cada uno tiene una función en mi vida y los dos son divinos y maravillosos el de Tarte es para un acabado pues de que vamos completamente maquilladas pero para una prisa y para un acabado completamente natural este corrector es divino maravilloso además tuve la suerte de pillar la web en rebajas en verano en las rebajas del verano y la verdad es que me quedé encantada porque oye me salió un poquito más barato os puedo comentar que he probado a poner a prueba los dos el de Kiko y este de aquí aunque en el envase no lo parece para nada si tienen un tono muy similar en cuanto al tono salmón se refiere o sea es como que este cubre menos y encima hace pliegues y este no no es un mal corrector el de Kiko ya os lo he dicho antes pero es que lo de este es increíble porque la luminosidad que te da en la ojera y que encima te mires súper cerca del espejo y parece que no lleves nada que eso es lo increíble que tiene este corrector que es que parece que no llevas nada pues te deja un poco como uff que maravilla por lo que sé DNI Makeup es una marca de una escuela de maquillaje que ni siquiera creo que está en Madrid no sé exactamente dónde está y ya os digo que si os interesa ir a por él porque merece muchísimo la pena si lo probáis y luego no os gusta porque no os cubre demasiado probad a usarlo de precorrector porque como también hidrata nunca os va a venir de más ese plus de precorregir y a la vez hidratar la ojera eso nunca viene de más a no ser que tengáis la piel súper grasa pero yo creo que es evidente que a medida que nos vamos haciendo mayores la piel se reseca hagamos lo que hagamos creo que no hay mujeres de 50 años con la piel hiper grasa como cuando tienes 20 creo eh no quiero asegurar nada y meter la pata y ahora ya por último sí que os voy a enseñar una cosa que a muchas os puede dar así como dentera no pero yo os voy a decir os voy a poner los dientes largos porque ha habido como una controversia con este iluminador de aquí el cubanita de essence porque sé que mucha gente lo quería y se agotó rapidísimo y fue como una locura el iluminador este de aquí era como que de repente nada más salir a la venta voló gracias creo que a que porpora porpita lo sacó como novedad en uno de sus vídeos antes incluso de que saliera alertó de lo divino que era y es como que se acabó yo tuve la increíble suerte de pillarlo en el pueblo de al lado del mío donde veraneo porque tenía había una perfumería Druni y es el típico pueblo en el que no hay un volumen de locas del maquillaje muy grande sí por no decir que no debe de haber ni Cristo allí que le guste el maquillaje entonces se me ocurrió entrar y vi que estaban los tres del expositor los tres no es que quedara uno ni dos no es que estaban los tres no me lo pensé y los agarré para mí los tres dije venga algo se me ocurrirá con ellos y por lo tanto yo los cojo uno por supuesto es para mí además es el que me he aplicado hoy que como veis da una luminosidad muy bonita porque es natural y jugosita a la vez es bastante natural es un iluminador natural a mí me ha gustado mucho y el otro se lo tengo prometido a mi queridísima Che que si me estás viendo sé que me vas a ver cariño guapísima preciosa que sé que te hace mucha ilusión que te nombremos en los vídeos lo tengo ahí guardadito para ti tú cuando quieras dame tu dirección y te lo envío y el otro que me queda es el que he pensado en sortear dejadme en cajita de comentarios si os interesa que sortee este iluminador aunque reconozco que ahora mismo como he comprado tanto este verano no estoy yo muy bollante como para comprar más productos y meterlos en un sorteo lo reconozco pero ya que tengo uno intacto sin tocar creo que lo voy a sortear tal cual y además así como no es demasiado pues peso y tal para el envío no me va a costar mucho trabajo ni va a ser demasiado rollo el año pasado cuando hice el sorteo por esta época me resultó luego un auténtico rollo embalarlo todo ir a correos y todo el rollo de hecho la pobre chica que ganó se tuvo que esperar como dos semanas más a que se lo enviara porque entre el trajín del curso nuevo y todo era como que se me olvidaba y luego pues me costó por lo tanto pues bueno sinceramente y no voy a mentir no tengo muchas ganas de hacer un sorteo macro sorteo con muchos productos porque tampoco tengo para sortear pero sí que tengo uno como estos sin estrenar y ese sí que lo voy a sortear si estáis de acuerdo conmigo uff como me he enrollado dios mío estoy hasta cansada de hablar ya he terminado con todo decidme que os ha parecido mis compras de estos dos meses del verano deciros que ya he pecado también en el mes de septiembre o sea que ya haré un haul de septiembre y que muchísimas gracias como siempre a todos y a todas por estar ahí que el canal sigue creciendo y a mí me hace muy feliz sé que estos vídeos de compras al final son de los que más gustan cosa que yo me alegro porque ya que me gasto el dinero por lo menos que gusten y nada más que nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! 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 ¡Mua!